que en respuesta a Norma Piña se lanza contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y los legisladores de Morena que buscan aprobar el recorte de 15 mil millones de pesos. El Poder Judicial no es adversario político, pues está en juego los derechos de todas las personas. Declaró la mujer que ha libertado a 22 delincuentes desde su llegada. Acuérdate, José Alfredo, a veces defendió también a protestas de los trabajadores ante la extinción de los fideicomicios. No dijo nada de Xochitl, no dijo nada de nadie, pero vamos a escuchar a Norma Piña. Esto fue lo que declaró la angelita. Pública ordinaria del día de hoy, quiero expresar mi reconocimiento a todas las personas que de manera libre, respetuosa y pacífica se manifestaron ayer en toda la república. Los juzgadores somos los guardianes de la Constitución. Debemos tener presente que, si bien nuestro primer compromiso es y debe serlo siempre con lo que dispone nuestra ley fundamental, no podemos ser ajenos a la voz de la gente, no podemos ser indiferentes al clamor social, insensibles a las necesidades de las personas, especialmente a las de mayor vulnerabilidad. Nuestro deber, como siempre lo he sostenido, también es ser empáticos, eficaces, eficientes y actuar con todas las herramientas que nos da el ordenamiento jurídico vigente para garantizar el derecho humano de acceso a una justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. Me dirijo a ustedes, señoras y señores ministros, pero me dirijo también a la sociedad con humildad y responsabilidad, consciente de que no podemos fallarle a las personas que acuden a juzgados y tribunales para que sus asuntos, en los que frecuentemente están en juego, su familia, su patrimonio, su seguridad e incluso su vida, sean resueltos en tiempo y forma sin demora. La impartición de justicia no puede retrasarse indefinidamente, no puede detenerse en su totalidad. Hago un llamado a la unidad del Poder Judicial porque lo que está en juego son ni más ni menos los derechos de todas las personas. Debemos trabajar juntos, en equipo, como siempre lo hemos hecho todos los integrantes del Poder Judicial Federal al que orgullosamente pertenecemos para seguir siendo los máximos defensores del orden constitucional. Sabemos que la gente es la principal beneficiaria de nuestro trabajo. He ahí el fundamento de nuestra vocación. Me dirijo también con mi mayor solidaridad a todo el personal del Poder Judicial de la Federación. Sin ustedes no hay poder judicial. Son ustedes no sólo el capital humano de este poder del Estado, sino el motor que nos permite cumplir con nuestras atribuciones y obligaciones. Y de nuestra parte les reitero enérgicamente que son nuestra prioridad, al igual que todos los ciudadanos, nosotros tenemos derechos constitucional y convencionalmente reconocidos y merecemos seguridad plena para el desarrollo de nuestras funciones. Quienes se dedican o han dedicado su vida a elaborar el Poder Judicial de la Federación, sepan que se hacen todos los esfuerzos que la ley nos concede. Perfecto, José Alfredo. Fíjate lo que Norma Piña defiende, ¿no? Ella dice que se defiende al pueblo, se defiende a las organizaciones, precisamente a los más necesitados, que yo no creo, José Alfredo. Pero denle tu punto de vista para ir cerrando. Sí, bueno, es totalmente falso lo que está diciendo la ministra, porque ella dice que la justicia pronta y expedita y que tiene que ser rápido y pues no, pues si uno analiza el rezago que tiene el Poder Judicial de la Federación es monstruoso. Y si uno analiza a las gentes que están sacando, los delincuentes de cuello blanco y de la delincuencia organizada que están sacando de la cárcel y los que están metiendo de manera injusta, pues no, yo creo que, yo creo que, pues no tienen nada que decir la señora. Y pues bueno, otra vez volvemos a lo mismo, de ese fideicomiso no le tocaba nada a la gente de medio para abajo, ni siquiera, yo creo que medio arriba tampoco, era nada más casi, casi de uso para los ministros. Entonces, pues no, 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 la verdad es que no están defendiendo nada que sea del pueblo, están defendiendo un privilegio sumamente selectivo, sumamente cupular. Entonces, pues estamos viendo cómo a esta señora no le importa mentir, ya la invitó el senador César Cravioto a que exponga sus, el senador, sí, el senador César Cravioto a que exponga sus motivos en el Senado, pero pues no ha contestado. Entonces, pues ya sabe que le va a ir como en feria, así va. Entonces, pues bueno, estamos viendo un grado de cinismo espantoso, como estamos viendo en la caricatura que está ahorita en pantalla, pues la señora se pinta sola, ¿no? O sea, de todo a todo, desde su apariencia hasta lo que hace, ¿no? Coincide muy bien lo que proyecta con lo que hace y yo creo que es lo peor que le ha pasado a la Suprema Corte de Justicia en toda su existencia.